A todos los amigos de la provincia de Santa, por el fin noble que esta actividad tiene. La famosa tele sonrisa, el tercer evento que organiza a los chicos de octavo ciclo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación y que la universidad obviamente tiene que apoyar grandemente. Y por eso agradecemos la presencia acá de nuestro amigo alcalde de Nuevo Chimbote, también acá de nuestro amigo mandamás de la provincia de acá. Y yo creo que con el concurso de todos, esta acción debe llevarnos al éxito. Además, el fin noble que persiguen, que es la de implementar en el Centro Educativo San José, en el Centro Poblado San José, la aspiración de los chicos no es solamente llevar regalos que se estilan para estos casos, sino además la reconstrucción un poco de los baños y la posible construcción e implementación de un aula multiusos, en un aula multiusos. Entonces yo creo que esta no es una tarea fácil, pero confiamos en el buen corazón de todos los chipotanos, angachinos. Quiero en primer lugar felicitar a los jóvenes del octavo ciclo de las facultades de la Comunicación por esta gran iniciativa. Obviamente a las autoridades nos queda solamente apoyar, porque estas actividades son de gran ejemplo para todos, ojalá que los demás alumnos de las universidades, otros medios también sigan en este camino de construcción de un mes tan sensible que es el mes de diciembre que se celebra la Navidad. Efectivamente casi todas las personas, empresarios, autoridades, hacemos actividades para los regalos de los niños pobres. Una cosa que marca la diferencia aquí, a la cual resaltamos y felicitamos, es el local que se quiere construir, las aulas y los dueños. De parte de quien habla, como saben, la municipalidad no puede destinar presupuestos que no salgan de sus fronteras, pero a través de su alcalde, de sus funcionarios y regidores, formamos la iniciativa de apoyar con dos billares de ladrillos, con el perfil técnico, si así lo desean. Y con un grupo... Con un grupo artístico musical tenemos un bote, tenemos un grupo artístico de Nuevo Chipote, para que puedan delictar con obras de cumbia y de rock, tenemos un grupo artístico musical que lo vamos a ofertar gratuitamente, para que se siga esta sensibilidad, a la cual felicitamos a la Universidad Vallejo, al octavo ciclo de comunicación, a los jóvenes que no podemos dejarlos solos, al contrario, estaremos también en lo que creamos en el camino a poder seguir aportando, en sumar, la idea de sumar, Chipote necesita cultura, Chipote necesita obras, Chipote necesita cambio de mente, y el cambio de mente no se hace con el insulto, con las calumnias, con la vedeta falsa de las informaciones que no construyen, tiene hojas concretas, cultura y acciones de real sensibilidad. Un ser humano, un cuerpo humano no puede estar solo, tiene que tener el alma, y el alma del pueblo lo hacemos nosotros, a través de campañas. No podemos estar llorando siempre sobre leche derramada, hay que ser creativos, y en esta creatividad estos jóvenes contarán con todo el apoyo de un amigo alcalde, y estoy seguro también de la población de Nuevo Chipote. Muchas gracias. Este 7 de diciembre todos apoyemos a Telesonrisa, una sonrisa es una alegría para un niño pobre, tú puedes apoyarnos.